Para tener un aire de libertad y frescura, nada como un look de transparencias. Obviamente con mucho glamour. Llevar transparencias en faldas o pantalones crea un dinamismo y misterio entre lo largo y lo corto. Aquí unos Angie Tips para conseguir este estilo con mucha gracia. Ojo, siempre pensamos que las transparencias van en puras blusas. ¿Qué creen? ¡No! También existen otras prendas como la falda y los pantalones. Por ejemplo, esta. Miren qué cool. Está buenísimo porque está la parte de abajo, que es hasta acá, como una mini falda, y luego la transparencia en el resto de la falda. Está buenísimo. Ojo, si vas a usar transparencias, no puedes usarlo en todo el look. O sea, no puede ser transparente la blusa y transparente la falda. Uno o la otra. Si vas a usar una blusa como esta, creo que también está bueno que pongas como chamarritas de mezclilla, quizás una biker jacket, hasta un cardigan, para que sea con sutileza y no sea un look demasiado transparente. Ojo, también, si quieres llamar la atención de otra forma, ponle un accesorio como este. Porque inmediatamente la mirada se va a ir al cuello y luego verán que es transparente la blusa, pero primero van a ver el collar. Entonces, así juegas con transparencias que se vean muy cool, muy glamurosas y con mucha onda. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!